Qué bonito amaneció la luna el día de hoy, ¿verdad, mijo? Deja a ver si la puedo tomar. Lástima que la cámara no la detecta bonita, pero se ve enorme. Sí, bien bonita está. Amaneció bien fresco el día de hoy. Está heladito, en la tarde bien caliente. Sí, anoche estaba haciendo calor, estaba sofocado. Sí, estaba sofocado, pero ahorita está muy frío. Sí, ahorita está bien frío, nomás que me prestaste tu chamarra, si no, ni salgo. Hay que meter, usar un chagua ya, porque ahí tienes que trabajar. Sí. Aquí el cerro, mira qué bonito se ve. Sí, bien bonito. Ya prendiste la plantita de luz para que salga bastante agüita. Ah, bueno, pues acá está el sol. Allá la luna todavía y acá saliendo el sol. Bueno, bueno, así bonito día tengan todos ustedes ahí el sol. Pues comenzando el día, amigos. Ya la planta, ya no la vamos a utilizar. Mi esposo pues ya se fue a trabajar. Y bueno, pues a comenzar el día. Déjenme les muestro lo que compramos mis hijos y yo el día de ayer. Miren, ya tenemos un vivero aquí. La verdad es que acá nos trajimos los árboles de manzana y durazno. Acá les repecha más el sol. Compramos como dos plantas y unos arbolitos. Compramos esta que viene siendo, ay, las espinas. Sarsamora, miren, trae hasta sus frutos ahí, bien bonitos. Qué sé yo. Eres tú, mija. Ah, sí. Es que escuché un ruido y no sabía si eras tú. Ah, fui yo. Ah, ok. Es que anda en la compostera. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas que te ayude? Estoy bien, mamá. Ok. Bueno, continuemos. Y bueno, como les decía, pues aquí está la zarzamora. Con sus frutitas, bien bonita. Pero con muchas espinas. Estas son bien espinosas. Y las hojas están igual. Por la parte de abajo, miren. En esta parte de aquí tienen lleno de espinas también. Igual lleno de espinas. Y de este lado, compramos una frambuesa. Es una frambuesa también. Miren. Esta no tiene tantas espinas como la zarzamora. Pero sí tiene. Pero más chiquitas, miren. En sus tallos. Ahí está. Ahí está. Y aquí empiezan los frutos. Había bien poquitas. Bien poquitas. Había nada más dos de estas. Y como seis de estas. Es que aquí los viveros son pequeños, amigos. Y también conseguí este. Que viene siendo el palo verde. Me lo habían recomendado mucho. Están medianitos. No están tan chiquititos. Y compré dos. Porque igual nada más había como cinco. Y me traje dos. Y también nos trajimos estos tres álamos. Vean nada más qué hermosura. Bien altos. Igual había poquitos. Y me traje tres. Se me hicieron muy buenos. Está el tallo bastante bueno. Déjenme levantar ese garrafón. Porque el aire vino y lo trajo hasta acá. Uy. Es que lo reutilizamos. Pero ahorita ya está muy apachurrado. No sé si lo volvemos a utilizar. A ver qué hacemos con él. Pero bueno. Pues así están las cosas. Y ay bueno. Pues aquí están. El día de hoy lo que quiero es meter la zarzamora. Digo la zarzamora y la frambuesa. Voy a buscar un lugarcito. El otro día leí en un comentario. Y me preguntaron que si la casita. Donde está la casita. Estaba el tejabán. Antes. Y sí. Sí. Este era el tejabán. Y pues le metimos paredes. Nada más extendimos un poquito. Esa parte de ahí. Como tres metros. Para hacer el bañito. Y el cuartito donde está el refrigerador. Nada más. Pero lo que viene siendo de esta parte por acá. Era el tejabán. Y me dio mucho gusto que me preguntaran eso. Porque siento que llevan la secuencia de los videos. Y digo. Y digo. Ay qué bonito. Que pregunten cositas así. Por cierto. Muchos comentarios. No los he podido leer. Porque. Déjenme les platico. El Starlink. O el internet. Lo encendemos nada más como. Los gatos. Lo encendemos nada más como. Dos horas en la tarde. En todo el día. No. No hay internet. No lo prendemos. Porque. Pues tenemos nada más. La fotocelda pequeña. Y la pila. Entonces no queremos gastarnos la pila. Dejarla. ¿Cómo les diría? Dejar la reserva de la energía. Para en la noche. Para poder. Ya descansar. Y como dos horas. Se prendemos el Starlink. Y una televisióncita. Que tenemos ahí en la casa. Mi esposa de repente pone alguna película. Y yo. La verdad. Películas no soy mucho. Pero sí. Me pongo. A editar los videos. Y a revisar. Unos que otros mensajes. Los que alcance. Porque la verdad. En la tarde ya. No es cansada. Y a veces hasta me quedo dormida. Leyendo mensajes. Así que. Pone disculpas. Si. Si no podemos contestar. Todos los mensajes. Y los que. Vemos. Pues lo leemos. Se los leo en voz alta. A mi familia. Y mi esposo. A nosotros también. Los que él alcanza a leer. Pero bueno. Ahí estamos al pendiente. Lo que vamos a estar haciendo es. Si no logro contestarles. Un corazoncito. Sí les voy a poner. Y lo que me vaya recordando. Pues yo. Y mi esposo. Pues ahí les vamos contestando. En los. En los videos. Y bueno. Pues. Pues a comenzar. A comenzar con el día. ¿Cuál libero mija? ¿La chiquita o la grande? ¿Eh? ¿La más grande? ¿La grande? ¿La que está más apretada? Sí. Esta está más apretada. Bueno. Pues al último. Si nos. Decidimos. Nos animamos. A empezar a. A liberar las plantas. Y estaba entre la chiquita. La grande. Dije. ¿Cuál me dolerá más perder? Le iba mija. ¿Con cuál liberarías más? Dice. Con las dos. Pero. Bueno. Esta está chiquita. Dije. Pues no es tanta. La pérdida. Pero. Pues la grande. Mire ya cómo está. Está. Pues. Pide de auxilio. Ya para liberarse. Así que. Dice mija. No. Pues de una vez esa. Y pues es la que voy a soltar. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿No has visto el este? No es un polador. Pero. Es el de Jorge. Ah. ¿El para la arena? Sí. Está en arena. ¿Está en arena? Sí. Lo que ya servimos. Así. Mira, mira. Mira. Liberada. Liberada. Sí necesitaba. Mira. Sí. Porque acá abajo hay seco. Es que está en la. Enredo. Y necesito sacarlo. Pero no. Necesito cortarle alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué no sale? ¿Cómo no va a salir? Mami. Pero lo metimos. Tiene que salir. ¿Sí? 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 que bonito se ve, bien grandota esa esa se va a agarrar y se va a expandir así si verdad mi hija si la dejamos así, le va a pasar lo mismo que esta la menta se está extendiendo así eso quiere hacer, esta también quiere hacer lo mismo no sé si saltar las otras no esperaré una noche espérate una noche, a ver que pasa si está picoteada, la volvemos a amarrar otra vez si verdad pues ya la soltamos y así quedó pobrecita, si necesitaba soltarse miren la parte de en medio estaba seca, pues es que no le pegaba el suficiente sol, pero pues ya está ya está libre vamos a salir a mi hija, me dan ganas de soltar de una vez todas, pero no mejor nos esperamos esta noche porque en el día pues la podemos cuidar pero en la noche pues si, en la madrugada no y vamos a esperarnos a ver si la libra la primera noche tal vez la segunda noche la vamos a dejar todavía si vemos que les empiezan a picotear la volvemos a encerrar pero ya con más espacio y pues las otras ahí está como quisiera soltarlas todas ojalá y no le hiciera nada para poder liberar todas las demás plantas le quitaré la flor a la citronela para que agarre más fuerza la planta tiene su florecita mira también ya le quitaste la flor a las albahacas ah bueno yo creo que sí se las voy a quitar es una lástima quitarle las flores porque se ve bien bonitas pero lo que queremos es que la planta agarre fuerza entonces por eso se las voy a quitar qué lástima me da cortarlas pero fueron bien ya la yaste mija ahí está pues ahí anduve buscando donde meter lo que viene siendo las zarzamora y la frambuesa y bueno anduve mirando aquellas partes pero allá voy a meter árbol y acá también queremos meter árbol frutal pero recordarán que no ha venido la máquina a sacarnos las cepas pues por cosas de trabajo entonces es muy pesado y difícil sacarlas ya hemos estado sacando algunas a mano así a pala a escarbarle buscarle le voy escarbando toda la partecita así de alrededor hasta que salen lo que viene siendo como las raíces y luego ya se las mochamos con el machete no perdón con el hacha y ya sale la cepa pues casi completa y donde vamos sacando una cepa ahí vamos metiendo ya sea árbol arbusto y no sé qué más ¿qué te encontraste mija? una polilla ah ya se fue ah ya se fue ahí estaba en la tierra está dando vueltas sí ¿qué le agregaste? ah las bolsas del vivero sí agregue nomás una un bote una barrica una barrica con esta y dos de arena fina cernista ¿verdad? arena ok y ya ya absorbe ahora sí pasa el agua sí hago la diferencia sí con este y luego a las veces sí porque déjame voy por dos sí vamos a hacer la prueba ¿verdad mija? sí voy a agarrar directo carga por cierto mi hija trae guantes nuevos miren ahí está gracias a unos amigos suscriptores nos mandaron unos guantes nuevos que ellos comercializan se dice venden no sé son buenísimos la verdad están pero buenos tienen o sea no se pierde el tacto porque los guantes que estábamos normalmente eran súper gruesos hasta nos costaba un poco doblar los dedos de las manos y más nosotras y más nosotras y luego nos poníamos los guantes sí y luego como que sobresalía mucho de los grandotes que estaban y gruesotes sí y estos parecen miren podemos mover muy bien los dedos sí sí se trabaja pero bonito con estos nos dijeron que son especialmente para soldadura y yo comenté les comenté dije me da pena ensuciarlos utilizarlos porque aquí pues usamos guantes para todo y dijeron no importa ensúcielos utilícelos yo los míos de verdad todavía no los estreno tengo una ¿cómo se dice? pues no quiero ensuciarlos todavía los voy a utilizar sí los voy a utilizar pero todavía estoy en ese proceso de dejarlos todavía nuevos otro ratito pero no mi hija ya los estrenó y los puso a prueba y miren suave están bien buenos bien gruesos ajá bien gruesos esta parte de aquí y acá muy bien de hecho ya agarré mezquites así los mezquites ajá no pasa nada y créanme que los mezquites espinas le sobran y es difícil conseguir guantes especiales para los mezquites y que puedas mover bien las manos y que puedas mover tus manos estamos encantadísimos con estos guantes muchas gracias Agustín y Elvira por mandarnos estos guantes de verdad sí muchas gracias y pues vean aquí ponemos a voltear un poquito así mija miren son de esta marca buenísimos ahí voy a pedirles a nuestros amigos que me pasen su dirección de ventas en línea por si a alguien le interesa se los vamos a dejar en la caja de descripción están muy buenos buenísimos así mija vamos a seguirle bueno pues ya mija llenó esta maceta con la con el preparado que ella hizo y vamos a abrir esta bolsita para utilizar pura tierrita de vivero no todas las tierras de vivero son iguales estamos haciendo prueba con la que hay aquí déjenme decirles otra cosa nos han estado recomendando árboles plantas de mucha variedad que sean aguantadoras que son de hecho aguantadoras aquí en el desierto y si hemos investigado y si pero para conseguir aquí amigos que les diré es súper difícil son muy poquitos los viveros aquí cerca del rancho hay uno en una colonia y es chiquitito ya se los mostré yo creo en un video y hay hay en el municipio como unos 5 o 6 viveros pero igual son si tienen algunas cosas pero no todo lo que uno busca desgraciadamente estuve preguntando por el árbol el de Neem me lo han estado recomendando un montón y no saben ni ni qué es ese árbol pues no sé tendría que hacerse un pedido especial o algo así otros árboles igual he preguntado por ellos y no no hay y luego aparte es muy poquito lo los árboles que tienen no hay gran cantidad así que bueno pues nosotros nos esforzamos por ir a buscar a veces encontramos ciertas cositas y otras no pero bueno pues ahí andamos nos vemos Gracias por ver el video 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 Sí Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video 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 Adiós mucho y acá luego luego se va el agua y por eso pues estamos batallando y está seca la parte de abajo y no no pues nunca va a funcionar y en esta que preparó mi hija pues está toda mojada porque el agua si pasa hasta abajo y ahí el dilema mija y de que se nos que no se daban las o sea de las semillas no se activa no no cuando tenían humedad tristemente pero bueno ya ya encontramos el modo para que si pase el agua y dice mija que hay un problema nada más con la tierra que tiene arena que es que se calienta mucho verdad mi derecho eso dijo papá porque le había enseñado a su abuelo sí de que según él está todo lleno de tierra la semilla tiene que ser más o menos en medio porque en la noche se enfría mucho la arena y en el día se calienta mucho entonces tiene que estar en medio para que haga como una una temperatura neutral y que no vaya a quemar ni ni el embrión de la semilla ni ni enfriarlo mucho y matarlo sí porque aquí pues en el día un calorón y en la noche un frío a la madrugada como todo frío el día de hoy para que esté muy al lado y ahorita pues estamos a su de su de y bueno pues ese es el único detalle de la arena que es caliente en el día y fría en la noche pero bueno ahí más o menos le vamos agarrando la medida donde meter la semillita cuántas nuevos dijo ya se le pusiste estos iniciales verdad sí están muy muy cómodos y suaves no no pierde uno el contacto con nosotros no se siente nada y estos están muy buenos igual que tú pues se le da uno lástima ponérselo sí pero como nos dijo ahí este agustín agustín y elvira y elvira puse en los niveles carriles para que no les agradecemos mucho si yo también les estaba diciendo eso que me da lástima utilizarlos porque pues está bien bonitas y nuevecitos pero ya los caramos mi que yo acá con la cepa esta mira ya mi esposo ya está sacó la el asha con una facilidad pero pues no traía el teléfono para grabar en ese momento pero fácil la sacó y es lo que estábamos diciendo pues solamente esto con fuerza bruta y nos vamos a ver cuánto nos hace batallar esta a ver se va a estar muy pesada sí muchas gracias se les agradece mucho claro que sí muchas gracias porque es otro rollo con estos sí buenísimos sí qué triste nomás la agarró y levantó así inclinada el bache y salió pero fácil se siente bien guanga se siente bien guanga también intentaste no guanga también intentaste fija es que solamente papá fuerza de hombre fuerza de hombre ¿verdad mi hija? no salió no se va como si nada no, no, ahí no no, no, no no, no, no no, no no, 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 no no, 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 no mira mira ten la barra si la barra la barra lo pasaste rezando ahorita la de adi y el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para afuera, amigo? Parece que ya está suelta. A ver si no les sale otra pata de abajo. A ver. ¿Tiene otra no más abajo? Creo que sí. Ah, cómo nos ha dado guerra esta cepa. Sí, está bien. Se me hace que está abajo del corte que hiciste, mijo. Este. Ándale ahí, mero. Es que se mueve todavía. Está agarrada de frente al lado. Qué, viejito. Darle otra friega a esta cosa. Hay que darle otra. Hay que darle otra, mijo. Te meto unos sachosos ahí. Esto está suelto. Se me hace que tiene una raíz. Ahí en esa parte de ahí. Me hace que abajo está muy bien. Sí, sí. Te vayas a ir. Qué rara. Está como así, curreada. Sí. Porque se curvó por el calicio. Ahí está, mijo. Aquí así, mira, se movió. Ahí está tronando, mijo. Ya casi. Ya casi. Me parece que ya. Se desprendió ese pedazo. Ahí está otro, mira. Sí. Ese cacho. Ahí está agarrado, de ahí. Sí. Eso, mijo. Saca el coraje. Se acabó. Se acabó el coraje. ¿No tenía mucho coraje, mijo? No, soy muy buena gente. Se le quita un coraje. ¿Verdad que sí? Es muy buena terapia. Coraje y estrés. Ahí sacas todo. Agarras amor por la paz. Hasta el sinusitis se te quita. Entonces sale la nariz completa. Entonces sale todo. Sí. Se le desprendió. Está curviado en la barra ya. Sí, se curvió en la barra. A ver, hijo, escárbale ahí. Aquí está. Ahí está. A ver, vamos, vente. ¿Qué tal? ¿Cómo se me gustó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 2 y y y y y y Ahí trono, ahí trono Casi sale la muele Casi sale Ahí está Ya se soltó por fin Ándale pues Pónganla en una repisa Sí, en serio que sí Y así es como se hacen las cosas Así, a pura fuerza Y muchos dirán, pues metan la máquina Pero la máquina no lo quita ¿Y cuál máquina? ¿Y los músculos? ¿Y los músculos? No, no Hija la nombre Ya está, me da vergüenza meter una zarzamora ahí Se me hace que se hagan un árbol, ¿no? Sí Ah, no Fíjate nada más Dos días batallando con esta cosa Pero ya salió Ya Aquí está ¿La quieres para el calentón, para el invierno? ¿O qué vas a hacer con ella, mijo? Voy a hacer una escultura con ella, viejita ¿Y a poco vas a hacer una escultura con ella? Sí ¿La irás a poder moldear? ¿Está bien dura, mijo? Lo que voy a hacer es nada más quitarle los sobrantes Y ver qué figura se va formando Que haría bien Que haría como trofeo ¿Verdad que sí? Está bien Para el recuerdo ¿Cómo nos hizo batallar? Estaba muy bien agarrada Muy bien agarrada Ya está, me podía sacarla Pero pues ya habíamos empezado Sí Hay que terminar ¿Qué tal, mijo? Todo en chido ¿Eh? ¿Tú sacaste lo último? Pues todos lo sacamos Todos, pero no, hombre Al último, ¿qué tal? En chidos, tú ¿Así te gusta trabajar, mijo? Ajá ¿Verdad que sí? Sí, está en chido ¿Lo viste? Ya, mamá Apenas venía a ayudarte, hija mía Yo puedo con las patas, mamá Mamá, necesito que alguien se ponga enfrente Yo te lo aguanto, mi hija Sí Hay que ver No te más saca porque si me haces a qué hora En medio, más o menos ¿Qué te parece ahí? Sí ¿Qué te parece ahí? Sí Sí Ya no, mira No, ya no No, no, mira hay que hacerlo en otra vida no, vamos a poner tiempo para trabajar hola, hola pues yo creo que el día de hoy no vamos a poder meter el árbol porque está haciendo mucho aire ahorita lo trajimos verdad mija y lo doblaba creo que si lo vieron en el video a lo mejor si y pues no yo creo que este trabajo lo vamos a dejar para en la tarde noche o mañana porque ahorita el aire no deja definitivamente hoy no vamos a acabar con este trabajo vamos a ver vamos a ver